Los comerciantes de Maracaibo comenzaron este viernes a abrir temerosamente las puertas de sus negocios. Cuatro días de protestas han dejado frágil al comercio en la región. Los afectados rechazan lo que consideran vandalismo. Se acercaron y me destrozaron la fachada. Se introducieron en la farmacia, robaron equipos, robaron mercancía. Pareciera que fueran tan común. Eso está malo, está malo. Hay que ir con la solución, obligado. ¿Qué te puedo decir? ¿Ustedes como comerciantes tienen miedo a que...? Por supuesto, claro. Esto es una inseguridad para nosotros, para todo el mundo. La jornada de protesta más violenta fue la del pasado martes. Se registraron saqueos a panaderías, farmacias, centros comerciales y la quema de varios vehículos. Llevaron todo lo que son rebanadoras, balanzas, pesas, computadoras, registradores, rebanadoras. Todo, todo lo que pudieron llevar, se lo llevaron. Jamón, queso, etcétera, etcétera. El aumento del racionamiento eléctrico a cuatro horas diarias y la escasez de alimentos, según los manifestantes, encendió la mecha del descontento. Es hambre, es hambre que tienen las personas aquí. Que agarraron ayer a la gente desesperada por la cola, que la cola que había en la panadería. Y agarraron y saquearon todo eso porque no le abrían para venderle la comida. Tenemos hambre, no tenemos medicina, no tenemos servicios públicos, no tenemos nada. Pero a Caracas no le quitan la luz, a Caracas no le quitan la luz, porque ahí sí bajan los cerros, pero a Maracaibo sí. La mañana de este viernes, varias calles y avenidas permanecían con escombros y barricadas, producto de las protestas por los cortes eléctricos de las últimas horas. También se observa la presencia de la Guardia Nacional, redoble de seguridad ordenado por el alto mando militar, aunque negaron que se tratara de la militarización de Maracaibo. Aunque las manifestaciones y los hechos violentos han mermado considerablemente en las últimas horas, aún se registran focos de protestas en algunos sectores del estado Zulia. Según los manifestantes, aseguran que continuarán estas acciones siempre que persistan los apagones y la escasez de alimentos. Desde Maracaibo, Estado Zulia, Gerard Torres, TV Venezuela.